Mira que mentirosa la morra Pero aquí la pregunta es Hasta aquí bien Bueno bien, bien no Pero comprensible Dada la situación Es que no sé si reírme o llorar Es que Claro ¿Alto es en serio? No sabes el error que acabas de cometer muchacha Para acabar pronto Eugene es un espantaviejas pues Detalles señor Pero usted no se fije en los detalles Bueno ¿Chingos pasó? ¿Qué? Ya está muerto ¡Vestiró la pata! Pregunta importante para la trama ¿Hubo delicioso? Bueno, ¿hubo caldo? Interesante Medio segundo después ¿Te relajas, por favor? Sí, ya, perdón, es que se me alborotan las nueces ¿Qué pasa, viejo? Por favor Me estás decepcionando Esto se pondrá bueno ¿Algunos centímetros más tarde? ¿Y? ¿Y ya? Pues sí, güey, no mames, ¿qué no ves? Ay, ya me dio la calor Pero no calor así normal, calor del rico ¡Pero qué rico! Voy a hacer la pregunta que todos quieren saber Pero solamente yo me atrevo a preguntar ¿Hubo delicioso? Perdón, esto no es para tomárselo a broma Creo que es muy obvio que sí Bueno, parece que la cosa va fluyendo Están hablando Vamos a ver cómo se desarrolla esto Cierto A ver, márcale para que nos explique Porque sí está, sí, está muy pendejo, ¿no? Hay una explicación Te la acabo de explicar Y viva Jesucristo Ay, qué romántica Ya dénse un beso, desquiciados Te vas a casar conmigo, Lorraine ¡Algún día serás mi esposa! Algunos centímetros más tarde Bésala Ahora Oblígame No es tierno, jefe Sí lo es, Lu Esos dos marineros encontraron el amor ¡No! ¡Herm déjole! ¿Hay una cuesta de las ramas que no pueden usar? ¿Hay una cuesta de la mamá? Há! ¡Há! ¡Yamada! ¡Gracias!